México ¿Ahí está grabando o no? Sí ¿Estás segura? No, sobre todo Pero hay que decir que me cae A ver los 10 colores Si ganas de las 2 lucas No, 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 no 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 No, no No, no Va a bailar Ya está Ya, ya está Ya está A bailar ¡Gracias! 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 suena a la España Huit de고 repartir estamos en México pero ahora tenemos ¿Estás segura? ¿Estás segura? No, sobre todo Si Pero hay que decir que ni cae Cuidado de bule Si ganas de las 2 lucas No, no, no No, no No, no 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 ¡Gracias! 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 ¡Se prepara España! Viola